Como parte del concurso Omoshiroi Nippon Video Award, mostraremos que la cultura japonesa en el Ecuador ocupa un importante espacio. Una de las más relevantes expresiones culturales son las artes marciales y una muy especial es la creación de katanas, hechas por una sola persona en todo el país. El sensei Enoch Duque, especializado en Aido y Karate, nos destinará su proceso de forjación y tradiciones japonesas que tiene en su día a día. Mi nombre es Enoch Duque, mi profesión es chef, estudia gastronomía e idiomas, también soy maestro en artes marciales, en karate y en jaino. Fizagueri Omoshiroi Nippon Video, 1, 2, 3, todo lo que viene de la cadera. Ok, esta mano desvía el puño, desvía, sale el ángulo de ataque, sale el bolsillo. Ok, lo importante es el ángulo de salida. Ok, lo importante es el ángulo de salida. Llegó esa parte de las estrellas que nos ayudan a obtener en este momento. ¡No! 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 Bueno, la filosofía en sí es una misma zona, es tratar de perfeccionar el carácter, ser una mejor persona y ser un hombre de bien para la sociedad. Yo aprendí hace unos 15 años, más o menos más, 17 años aprendí karate y también he aprendido yayo hace unos 10 años. Bueno, las artes marciales han sido primero algo que me gusta mucho, que lo disfruto y me da bastante felicidad aprender, entrenar y enseñar. Y también me ha servido una vida para ser mejor porque me ayuda a ser disciplinado, a ser constante, a aprender a vencer mis miedos, mis límites y a enfrentarme a lo desconocido. Bueno, técnicas en cuanto al manejo de la espada, las técnicas son técnicas letales porque la espada es vivir o morir, no simplemente es hacer movimientos o jugar a las espaditas, sino son técnicas reales para estar preparado a un enfrentamiento real. Bueno, aparte de comer sushi como todos, lo que hago por ejemplo en mi casa, nos sacamos los zapatos a la entrada y dejamos, nunca entramos con zapatos a la casa, siempre entramos descalzos o con sandalias que se utilizan en la casa. Aparte de eso, de la tradición hago a veces ropas como las que yo tengo, o construyo espadas, soy un forjador de espadas, hago espadas. El proceso detallado, bueno, en una katana es muy complejo porque primero tenemos que ver el tipo de acero que utilizamos, los elementos que tiene el acero porque son muy importantes, tenemos que ver después de eso el carbón, el tamaño del carbón, tenemos que ver la temperatura del agua, ver los tipos de arcilla que se necesitan, y muchos elementos que hay para hacer una espada, es algo que es muy grande, muy complicado, muy minucioso y de mucho detalle. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí estoy cortando el carbón, el carbón hay que cortar en cierta medida y tamaño similar o igual, para que con eso podamos mantener una temperatura uniforme el rato que trabajamos la espada. Si el carbón es demasiado grande y pequeños, y hay variación del carbón, la temperatura es uniforme, una parte estará más caliente, en otra más fría, y no se podrá trabajar bien. Por eso es importante, una de las cosas las dos primeras, cortar bien el carbón, en trozos iguales de la misma medida. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, 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 ya pero yo aprendí solo, aprendí buscando, investigando y algunos amigos que saben acerca de hacer espadas y todo eso, me dieron algunos tips y todo, y durante años estuve practicando, aprendiendo, tuve miles de espaldas hasta poder llegar a ser una espada que salga buena. Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, llevo como unos 7 años más o menos haciendo espadas, desde los primeros años que me salieron mal todo, comencé a salirme bien las espadas después de ese tiempo. Ha sido una gran experiencia, es algo que me encanta, que me llena por dentro, que me da una paz muy grande hacer espadas, porque sé que las personas que tienen mis espadas son personas buenas y de buen corazón. La comida japonesa es muy variada y dentro de Quito podemos encontrar platos como gyozas, tekamaki, sakemaki, ankake tofu, ramen y sake. Se dice que el sake, cuando tú lo tomas y sabe dulce y sabe rico, es cuando estás feliz. Pero cuando el sake no sabe bien, porque hay problemas dentro de ti o algo, pues no está bien. Pero no sé cómo sabe bien y qué te preocupa. Bueno, mi nombre es Gabriel Sevilla, yo soy de profesión administrador gastronómico, claro, en todo lo que es cocina, bar, servicio y en este momento en el sake como administrador. La característica de nuestra comida es la naturaleza, tratar de respetar la tradición japonesa con ingredientes naturales, frescos, sin fusionar, tratando de no fusionar con el lado occidental, manteniendo una línea japonesa y su tradición. Por eso nuestro eslogan es la cocina gemina japonesa. Nuestro plato estrella es la sopa ramen. Tenemos actualmente dos tipos de ramen, la ramen soya y la ramen miso. Son platos bandera de lo que es el restaurante. Ese plato es muy típico en Japón. La dueña Isumisaito me comentaba la forma que quieren de hacerla en Japón y la tradición que uno debe seguir para realizar ese plato. Nosotros tratamos de seleccionar los mejores ingredientes que tenemos aquí en el mercado, combinando con las recetas y con los productos que se tienen. Aparte las empanadas giosas son muy representativas en Japón. El arroz goja, los jacquini iris, los tempuras, sea de verduras, sea mixto. El manejo en sí de las pescas de manera natural como se come en Japón. Con salsa de soya, con wasabi, para mantener una tradición y un sabor. Para comer se dice, itadakimasu. Bueno, lo que me gusta de la cultura japonesa es su forma de ser, que son las personas correctas, que busquen cada día perfeccionar todo lo que hacen con excelencia. No se conforman con decir no puedo, sino que cada día son mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!